Hola Nakamas, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo el review de el árbol de One Piece, el número 2, el Color World. Bueno Nakamas, ¿quién quiere ser el rey de los piratas? ¡Empecemos! Bueno Nakamas, como les comentaba, aquí les traigo el review de el Color World 2 de One Piece. Bueno Nakamas, como siempre, estos libros son todos muy muy parecidos, tienen una portada obviamente con ilustraciones de Oda, siempre diferentes. Tenemos pues esta etiquetita, que siempre es para hacer un poquito más de publicidad de las obras de Oda. Algún mensajito que pone Oda aquí, como veremos con su firma. Y bueno Nakamas, tenemos una sobrecubierta, siempre en este papel que es como mate, como de muy buena calidad sinceramente. Y estas ilustraciones de Oda pues siempre cubren las dos, la portada, ¿verdad? Si abrimos el libro podemos ver que forma una ilustración completa. Entonces Nakamas, voy a quitar la sobrecubierta para que no se dañe o no se estorbe mientras estamos viendo el libro. Nakamas, como siempre lo digo, para mí Eishiro Oda es un ilustrador impresionante. Sus composiciones, sus personajes disruptivos, pues siempre me llaman mucho la atención. Creo que para los que no han empezado a ver el anime o no han empezado a leer el manga, de verdad, es algo que tienen que hacer Nakamas. Creo que es uno de los artistas que tiene una de las narrativas más impresionantes del manga. A veces creo que no lo vemos, pero cada enlace que hace con los personajes, quizás ahora nos cuentan de algún personaje y más adelante vamos a ver cómo se termina desarrollando la historia de ese personaje. Me encantan también cómo él hace que sus personajes interactúen dentro de la obra. No sé ustedes, pero todos estos personajes con tantos colores, con tantas formas en sus armaduras, en su ropa, creo que lo hace demasiado disruptivo. A pesar de ser, o a veces lo podemos comparar, es un dibujo sencillo comparado con, obviamente, Versed, Hokuto no Ken y obras que son un poco más detalladas. Creo que a veces eso es lo que aleja a muchas personas de ver One Piece porque quizás algunos personajes les vayan a parecer feos. Pero, sinceramente, Nakamas, como siempre lo digo, en cada review que hago de la obra de Ichiroda, a mí me parecen impresionantes. La creatividad, sus personajes, sus fondos, cómo interactúan los Nakamas dentro del barco. Sinceramente, yo me he llegado a reír bastante con las ocurrencias de todos ellos. Nakamas, estos libros son altamente recomendados. Se pueden conseguir de varias formas. En mi caso, pues, estos libros los pedí con una tienda aquí en mi país que se llama Takeshi Manga. Y, bueno, me hizo un muy buen precio. Y logré, pues, comprar el 2 y el 3 junto con otros libros que ya les he ido mostrando en los reviews que hemos estado haciendo anteriormente. Y, bueno, Nakamas, de verdad, totalmente recomendado el libro. Y, este, muy pronto les voy a hacer el review del 3 también para que lo vean. Y vean aquí que viene esta tarjetita como postal pegada aquí en el libro que ahí, pues, se va a quedar, ¿verdad? No la vamos a mover. Y, bueno, Nakamas, ya saben, si les gusta este contenido, quieren ver más reviews de ArtBots, más reviews de mangas, activen la campanita, suscríbanse y compartan para ser más grande la comunidad. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias!